Hola, ¿qué tal? Soy Fabio Orlandi, soy entrenador para la comunidad LGTBI y a partir de ahora, además de mi web y de mis redes sociales, podrás encontrar tips de nutrición y de entrenamiento en shanghai.com porque ya sabes, no tenemos que buscar el cuerpo perfecto, sino que trabajar para tener el cuerpo donde nosotros nos sintamos a gustos. Y así que, a partir de ahora, cada semana, te acompañaré a través de rutinas de entrenamiento y de tips que te daré en shanghai.com. Espero verte muy pronto. ¡Chao!